A veces no necesitas tener toda la lana del mundo para saber apreciar que es lo que es importante, ¿no? Pero yo sí, yo sé que sí, sí sentía miedo. Al dedicarse a esto no puedes tener a lo mejor la vida personal que quisieras. Me han enseñado más de lo que yo creo que yo les haya podido dar a ellos. Siento que era muy inocente, siento que no estaba preparado para lo que son las críticas. Yo sufrí de muchas inseguridades creciendo. No, sí, pero procura no hacerlo tanto porque sí se nota. Especialmente en esta carrera el show debe continuar. No puedes tener ese tiempo para, este, para procesar pérdidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!